Es algo que todos tenemos, es algo que estás usando en este momento, probablemente. Pero te has puesto a pensar, ¿qué hay más allá? Desde las tangas hasta los de abuelita, la ropa interior guarda muchos secretos. Bienvenidos a Cocoptero. Estas son... 5 cosas que no sabías de la ropa interior. 5 Probablemente tus calzones los hizo un asesino. Mientras cumplen su sentencia, los convictos a veces tienen trabajo para mantenerlos distraídos de su plan para escapar, como la película de sueños de libertad. Creemos que solo se la pasan estampando placas de automóvil, pero la variedad de trabajos que tienen es mucha. Se sabe que hace poco fueron contratados prisioneros en una cárcel de Carolina del Sur, en Estados Unidos, para coser ropa interior de Victoria's Secret. Así que cada vez que quieras lucir sexy, recuerda que él pudo haber hecho tu atuendo. 4 Ropa interior a prueba de calzón chino. El calzón chino es una broma tradicional del acoso escolar en la que uno o más abusadores estiran los calzoncillos de la víctima hacia arriba, hasta el punto en el que queda con su ropa interior apretada, causando dolor y humillación, y risas. Existen otras variantes como el calzón chino atómico, el cual se aplica de la misma forma, pero parte de la ropa interior se estira al punto de poder sujetarse con la parte de arriba de la cabeza de la víctima. Pero esto no es nada divertido. Muchos humanos no nacieron jamás por culpa de esto. Incluso hay personas que han muerto. El 21 de diciembre del 2013, un hombre de 58 años murió después de sofocarse, cuando le hicieron un calzón chino atómico, después de tener una discusión con su hijastro. Preocupados por esta situación, unos gemelos de 8 años crearon unos calzones anti-calzón chino, que están equipados con velcro para que salgan completos si alguien intenta jalarlos. Se volvieron una sensación, obviamente. Estúpidos y sensuales caninos. En los 90s, la Universidad del Cairo, Egipto, hizo un estudio para ver si el tipo de tela de la ropa interior podía afectar la producción de esperma, y de sujetos de prueba utilizaron perros, claro. Dividieron el experimento en tres grupos. Perros desnudos, perros con ropa interior de algodón y perros con ropa interior con poliéster. No la tenían tan ajustada para que la poca ventilación no fuera factor, y para que no lucieran demasiado provocativos. El experimento duró tres años. La conclusión fue que los que usaron la ropa interior de poliéster tenían un conteo más bajo en los niveles de esperma y cambios degenerativos. Después de un año más pero sin ropa interior, la mayoría de los perros regresaron a la normalidad, pero dos no pudieron recuperarse. Están en todos lados, a veces graciosas y a veces de vergüenza. Las flatulencias no eran un asunto muy discutido. ¡Hasta ahora! La ciencia por fin vino al rescate. La compañía británica Shreddys comenzó a producir ropa interior para mujeres y hombres que está diseñada para filtrar hasta los más horribles olores. La llamaron P2000. ¿Eh? P2000. ¿P... ¿Entendieron? P... P... Bueno... Esto se logra con el uso de una tela revolucionaria llamada SORFLEX con carbón activado. En un principio estaba pensada para personas con problemas digestivos y cosas así, pero rápidamente cobró fama con la población flatulenta general. ¡Uno! Máquina expendedora de ropa interior usada. Si eres como todas las personas, la idea de tener ropa interior usada de alguien más te puede sonar muy asquerosa, pero ¿qué tal si eran de ella? Ya no suena tan mal, ¿eh? No, igual sigue siendo mala idea. Pero hace unos años en Japón, la tierra de las sandías cuadradas, unas jóvenes emprendedoras ganaron mucho dinero vendiendo sus calzones sucios. Existían máquinas expendedoras que vendían al público ropa interior supuestamente usada por oficinistas o colegialas. Este negocio fue muy afectado por una ley que prohibía vender cosas usadas sin la aprobación del gobierno. Actualmente siguen existiendo esas máquinas, pero ahora solo sacan ropa interior nueva con un tratamiento especial para que parezca usada, así como tus jeans con la rodilla gastada. Si ganaste miles de dólares por vender tu ropa interior gracias a este video, dale pulgar arriba, suscríbete y deja un comentario. Pero sobre todo compártelo con todos tus amigos y enemigos para que cada vez seamos más cocopteristas. ¡Cocoptero! ¡Cocoptero! Gracias por ver el video.